Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. No hagas caso de discusiones que no tienen ton ni son, ya sabes que terminan en peleas, y un siervo del Señor no debe andar en peleas, al contrario, debe ser bueno con todos, debe ser apto para enseñar, debe tener paciencia. Segunda de Timoteo 2, 23 al 24 ¡Qué hermoso consejo el día de hoy! Y es muy cierto, que Dios nos ayude para no involucrarnos en peleas, debemos ser buenos con todos, que Dios nos ayude a tener mucha paciencia, sabiduría e inteligencia para hacer luz para los demás. El día de hoy, el estudio matinal trae como título, El Gran Debate ¿Cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza de un alfiler? ¡Qué pregunta tan tonta! ¿A quién le puede interesar eso? Bueno, en la Edad Media, muchos dirigentes de la iglesia expresaron con autoridad sus opiniones respecto a este tema. En realidad, los debates sobre temas que no tenían respuesta eran su principal medio de entretenimiento. Creo que a mi amigo Bert le había gustado vivir en aquella época. A Bert le encantan las discusiones. Cuanto más acaloradas son, más goza. Hasta que llega un momento en que la batalla verbal se convierte en una batalla física. Si alguien dice que el cielo es azul, Bert dirá que es morado. Si dice que parece que va a llover, Bert tendrá una opinión más precisa. Bert lo sabe todo. Sabe cuál es la mejor marca de auto. Cuál es el mejor equipo de fútbol, de baloncesto, de béisbol. De cualquier cosa que hables, él tendrá algo que opinar. A pesar de los ojos morados y de los golpes, Bert no ha aprendido cuándo callar y cuándo hablar. Cuándo estar a favor de la verdad y cuándo encogerse de hombros aceptando que el tema no es de importancia. Un pastor que yo conozco diría que Bert necesita aprender el arte de actuar como un camaleón. Dios espera que sus hijos respondan por sus creencias, sin importar lo que sus oponentes digan. Sin embargo, él también desea que nos llevemos bien con nuestros semejantes y que vivamos en paz. El Señor dijo que debemos amarnos mutuamente, como Él nos ha amado. No desea que estemos dispuestos a pelear en todo momento. De hecho, todo aquel que va por la vida buscando problemas, los encontrará. Unos estudios realizados en una universidad revelaron que la gente que abriga sospechas, que es discutidora o peleona, tiene un 40% más de probabilidad de morir antes que aquellos que son más tranquilos y están dispuestos a aceptar a los demás. Compadezco a todos los Berts de este mundo. No se sienten felices a menos de que estén buscando problemas. Y no entrarán al mundo venidero si no le piden a Jesús que los ayude a cambiar su actitud. Por mucho que nos duela, muchos de nosotros somos igualitos o peores que Bert. Pero pidámosle a Dios en oración. Es más, el próximo día que tengamos bando de oración a la una de la tarde, Oremos, amiguitos, para que todos podamos ser buscadores de paz y dejemos de buscar problemas. Que Dios nos ayude para que seamos pacientes y podamos entender a los demás y dejar de buscar pleitos. Dios te bendiga. ¡Te esperamos!